Año del 74 Año del 74 Año del 74 Circulando por las curvas De bajadas y subidas La cornisa de la sierra El abismo de divisa Es porque sus caminos Todos son terracerías De aquellos tiempos pasados Al presente de este día De todos esos recuerdos Pues de ellos nunca se olvida Que raro él siempre ha sido Rainero toda su vida Y hasta el aserradero Cuando transporta los troncos En la sierra de Durango Donde es un bonito estado Tierra de Francisco Villa Que fue Doroteo Arango Al estado de Durango Se va quedando el recuerdo Pues para Gerardo Santos Van dedicados los versos De todo muy conocido Su 10-28 es moreno Teotras de la sierra De todo muy conocido Y hasta el aserradero Y hasta el aserradero